como te atreves a besar ese diablo cochina y si tienes valor vos me vayan segundo reto para hombres ahorita van dos ganadores verdad tres quienes diablo así diablo por lo que hizo primer reto para hombres hasta el mico el mico de la mexicana vaya a darse la mano hombre agarres de la mano ya lo va a participar y luego el loco viene así cochina guacala y cochina no en todas las dichas hay no pero así clavada vaya segundo reto para hombres con trampa mordida patada riñón de lo que sea el primer hombre que logre pasar de esta punta de la pasarela hasta la otra punta por arriba por arriba se va de patada riñón de mordida y por arriba y por arriba se va de patada riñón de mordida lo que sea se vale de todo 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 el primero que logre pasar todas vaya solita para la chuga no lo deje pasar no lo deje pasar ahí va a ser con falta uno ahí viene el diablo ahí viene el diablo ya quita allá para acá ahí viene el sapo ahí viene el sapo ahí viene el sapo tiene que ser de allá para acá y completo 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 todo jajaja tiene que ser de allá para acá y completo tiene que estar completo no no tiene que ser completo no bueno si se vale pero ahí tiene que ser mire se vale hacer equipos también si dicen tres o 4 dicen hay vamos en equipo ganemos se vale también se vale se vale por eso permiso permiso se vale hacer equipos se vale hacer equipos se vale hacer equipo se vale hacer equipos se vale hacer equipos se vale hacer equipos si cuatro dice ganemos la yo te defiendo démosle 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 ahí viene el seco viene el seco viene el seco viene el seco lo están protegiendo lo bajan lo bajaron vamos a ver bien el diablo el diablo el diablo y cae solo cae solo cae solo cae solo cae solo lo hicieron más quiénes van quiénes van la cabeza que a un lado pues aire necesita aire aire lo mismo de la vez y de ayer lo mismo de la vez cayó así de lado pero no la cabeza de que aquí fue de aire fue aire fue aire fue aire el diablo iba con equipo con nosotros fue aire fue aire que ni más no no desde allá venían bueno yo estaba viendo fue aire fue aire lo mismo que le pasó a la vez y cuando cayó el burro fue aire y una costilla rota es todo quiero que no pero la gordura de protección mire para que siga si hasta ver el problema es que como yo me repanezca y así lo que me dio ahorita es que chugar agarrado es que forma y vaya entonces ya no lleva la norma lleva uno y que más lleva otro segundo o tercer reto para chicas mujeres aquí agarras de la mano agarradas de la mano vaya chicos y chicas segundo reto para mujeres lo mismo que los hombres busa busa que no pase que no pase que no pase que no pase es de esta punta la banda de pasar aquí de fácil la baja de pasar así de fácil la bajada pasar así de fácil la baja de pasar así de fácil y continúa la valla a pasar a nadie le hagan a pasar a nadie le hagan a pasar a nadie le puede hacer equipo pueden hacer equipos pues pueden hacer equipo de 3 del ojo de 3 no la norma no pasaba ya desde allá desde allá desde la punta tiene que ser desde la punta vaya vaya bien una vez y vamos a ver si está ligada con alguien o va sola vamos a ver tiene equipo o no tiene equipo cae la primera y busca en la segunda y aquí para allá ya que apunta para allá no es de esa punta para allá vaya vale alejandra ya tienen dos más dos más dos más hagan alianza es la única manera que pueden pasar hagan alianza si no nos pasan a equipo porque es toda la espada que va a pasar así como el diablo el diablo vaya pero también ustedes muévanse con quien van ustedes con quien van y que más va a llevar la norma la norma tiene ya su lanza tiene ya su alianza pero no es la joana no negocié no negocié con ella no negocié con ella vaya déjole déjole van dos más van dos más pueden hacerlo de cuatro de cinco pueden hacerlo de cuatro de cinco pase pase a hacer la hizo pasar no la dejen pasar la regaron la dejaron pasar es que ustedes por no tocarla que si son brutas que barbaridad lo mismo que el diablo lo hizo, las distrajeron y después de pasar ay ay si, si, no son solo volando no, yo no quienes iban ustedes con quienes iban con dicha pues ay no se quienes yo no se quienes la dejaron pasar es que la dejaron pasar pero yo pasé primero para que me agarraran a mi y la dejaron pasar la dejen la estaba agarrando para que la dejen y la que me agarraran bueno entonces este reto se lo gana a la vez y hay que ver ahí con que equipo va vaya chivo cuanto prende llevamos Lulo digo Héctor 5 vaya siguiente para hombres nada más para hombres y es para para aquel hombre mira el diablo mira el diablo mire el diablo vaya para aquel hombre que venga hasta acá con una bolsa de cemento en el lomo y romperla obvio no la van a romper hija no se rompe tan fácil van los chuchos con ella no importa hija lo van a usar ahorita se le fue chucho 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 y se lo gana Julito jajaja vaya vaya entonces cuántos van Héctor 6 3 y 3 van 4 y una julio ajá va 3 3 mujeres y 3 hombres reto siento que me me están comiendo siento aquí que me no le entendió repití y me lo venía a decir a mí dígale que lo haga ella primero que lo haga ella primero que lo haga ella primero vos vos por eje de seguridad que quiere hacer un reto y quiere ganar vaya al siguiente reto para las tres vías arruinadas o sea la americana la jenny y la el reto